No se han tirado, no me olvido ese día Y una vieja chistada decía Que Brasil no es un día Que decía que se han tirado Si se la voy en la cancha y no jugando Es bendito de la guerra No se han tirado, no me olvido ese día Y una vieja chistada decía Que Brasil no es un día Que decía que se han tirado Si se la voy en la cancha y no jugando Es bendito de la guerra ¡Bien! No se han tirado, no me olvido ese día Y una vieja chistada decía Que Brasil no es un día Que decía que se han tirado Si se la voy en la cancha y no jugando ¡Y un día de la cancha y no jugando! ¡Es bendito de la guerra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!